¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y vamos a estar jugando Reincarnate, algo así, Reincarnate, no sé cómo se pronuncia, Souls, bueno, armas reencarnadas, vale, hola, tienes un alma poderosa, serás de gran ayuda para este mundo, vale, siguiente. ¿Cómo debería llamarte? Tío Mediafire, mami, a ver, yo estoy asumiendo que es una mamirola, no sé, a lo mejor no es una mamirola, y yo diciéndole mami, bueno, no importa, a lo mejor es un papito mi rey, pero eso ya lo averiguamos ahorita. ¿Cuál será el recipiente de tu alma? ¿What? ¿Kakashi Sensei? ¿Esta zombicita? No, 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 el robotsito, el robotsito, y el robotsito, el robotsito está facha, vale, seleccionar, estaba el compa que se parece a Kakashi Sensei y otro, pero mejor el robotsito, estoy encargada de tu alma, así era mamirola, te proveeré misiones de acuerdo a tu nivel, ayudará a las personas y derrotar monstruos, aumentará tu fuerza y tus riquezas. Si los logros fortalece, quizá tengamos oportunidad de vencer Soul Reaper y sus malvados aliados, vale, comenzar, espera, 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 aquí dice acá, versus, hey, ya, déjame pasar de aquí, vale, o chorizo, mira, dice versus, boss rush, join, LAN, a perro, vamos a darle comenzar. Aquí media fire, ahí está comenzando, podemos entrar a jugar en LAN, creo que ya había jugado este, sí, ya lo había jugado, pero hace mucho tiempo, ya no me acuerdo de nada, sí, y creo que también, aquí ya ves, elegí al robotsito. Toca arrastrar la pantalla para mover la cámara, ay perro, vale, ahí ya me encontré la espada, ok, usamos la espada, voy a bajar el volumen, está un poco alto, ahí estamos bien, espadazo, 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 recogemos oro y lo que haya por acá, ¿qué es ese signito que dice? Utiliza la espada, ah, ok, son consejos, vale, remueve esa cosa, hey, ¿por qué no recogí? Ahí está, recoge, recoge, dice aquí, apunta, suelta la palanca para realizar un disparo, no todas las armas funcionan de la misma forma, ok, esta sí funciona, por ejemplo, ahí, ah, ¿qué puede? ¿no disparó? Ah, sí, disparó, vale, espada, vamos a destruir estos que están acá, pum, vámonos, tengo que pasar por atrás, quiero suponer, ¿no? Sí, hay una valla, pero, vale, los slime son monstruos débiles como tú, no te confíes, ¿qué? ¿son débiles como tú? No te confíes, rayos, porque todavía me insultan, me está dando un tutorial o me está insultando, oiga, ojo, se dejó venir en Riatiza, hey, atrás, slime, atrás, señor slime, esto para acá sirve para acomodar la cámara para donde voy, vale, ¿esto qué? Tire el arma, ¿no? ¿la tires? Vale, completé la misión, que pues, este juego tiene todo tipo de emociones, insultos y toda la cosa, aprenda rápido, perfecto, ahora ya está listo para la acción real, si hay una locura ir directamente contra el Soul Reaper, necesitas fortalecer e ir atacando a los señores del terror antes de derrotarlo, vale, configuraciones, gráficos, nomás hay normal y eso ya está, música SFX, aceptar, jugar, Vamos a jugar Hay reportes de enemigos en los caminos, ¿versus? Necesitas conseguir el nivel 1-3 para armar versus, ¿vos rush? 2-7, vale, confirma Esta perro que tenga modo LAN, eso sí que no lo esperaba, así que puedes jugar con tus camaraditas, mira, ajá, logo, logo de 3 pistolones A ver, aparece el primero, pum, eh, que puedes, no puedo tirar, ahí está, ahí está Ándele baboso, esto es como una ametralladora Dale, ese menso, eso, recargamos y... Ah, cuidado Ah, ese es más resistente, ese trae escudo Uy, 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 vámonos Vámonos, ricolino, mi compa Hey, recoge la poti, ahí estoy Voltea la cámara Eh, ¿por qué tiras el arma? Está todo de vale, chorizo, siempre tira las pistolas Este es, este es rifle de sniper, francotirador, mira Pum, ah, de uno, headshot o qué Vámonos, ah, headshot Ah, este, este es más resistente Uy, la otra Ta, 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 ¿qué puedes? ¿A qué hora lo voy a tirar o qué? Ahí está, ándele el inmenso Pum Vale, vale Eh, bueno amigos, yo por acá dejo este gameplay Espero que te lo hayas disfrutado Si te gustó, puedes dar un like Si no te gustó, dislike Nos vemos en la siguiente Cuídense, chido, guán, la vimos Ánimo Bye, nene